Música Hay que botarlo ese para tener. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Adrián, hemos visitado la laguna y hemos encontrado mucha basura como esta botella, la cual puede, la cual por ejemplo esta botella pueden así intentar los animales, pueden acá comer con las botellas o con la demás basura, morirse o intentar comerla y así les puede dar una enfermedad y por eso no hay que botar las botellas porque podemos así dañar este bonito ecosistema. Hola que tal, hoy 2 de febrero se celebra el día de los humedales, los guías nos hemos apersonado a la laguna de Radial para hacer una visita y limpieza a la vez, exhortamos a todo el pueblo guarasino y turistas para que puedan recoger su basura. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.